Vamos ahora a charlar con los chicos. Exactamente, con la profe. Estamos hablando en este momento, vamos a recibir Isabel Banelli, quien es profe de Lengua y Literatura de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 y con Mateo y Violeta, alumnos. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, arrancamos con la profesora. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, acá hemos venido con los chicos para contarles sobre el proyecto que estuvimos armando con un grupo de profesores y que, por supuesto, que vamos a continuar y me gustaría que los chicos explicaran cómo empezó, cuál fue la idea, que ellos puedan expresar, porque estuvieron trabajando muchísimo y van a seguir trabajando. Ellos son los protagonistas. Son los protagonistas. Los profesores somos cinco docentes que trabajamos muchísimo. Si querés contarnos quién es, de qué rubro, de qué área. De distintos, de Construcción de la Ciudadanía, Alejo, de Matemáticas, Gabriela, María Julia, que es del área de... Chicos, María Julia es de... ¿De qué área María Julia? De Naturales. De Ciencias Naturales, de Inglés, Daniela Rodríguez. Y últimamente se ha incorporado, bueno, también Cristina Tantardini, que es profesora de Matemáticas de Primero A. Y se incorporó últimamente, cuando nos vio trabajar también, que le encantó el proyecto, otra profesora más de inglés, del otro curso, que es Carolina Gutiérrez. O sea, casi todas las materias están incluidas. Sí, es interdisciplinario el proyecto. Los alumnos que representan a sus compañeros, Violeta Arevalo y Mateo González Arias. Bueno, ¿quién cuenta primero? Bueno, primero empezamos hablando, charlando con los profesores sobre este tema del medio ambiente y sobre cómo estamos arruinando, tirando papeles, usando mucho plástico, derrochando agua. Empezamos a hablar y vinieron, es más, unos chicos de punto azul, punto limpio y punto verde a darnos una charla de cómo podemos ayudar y a concientizar a la gente. Entonces empezamos haciendo afiches, cartulinas y todo y repartimos. Y bueno, terminamos con estas bolsas después de un mes y medio repartiendo en la calle. O sea que ustedes, Violeta, en esas charlas empezaron a ver que cada uno no íbamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Si seguíamos así, el planeta arruinado, ¿no? Y bueno, ahí empezaron a charlar, a hacer acciones. Contame un poquito. Bueno, empezamos a hacer afiches, como dijo, y también empezamos a repartir las bolsas por los negocios y por la cuadra. También fuimos al municipio, donde le dimos las bolsitas a las personas que había y las recibió Lungui también. ¿Qué les dijo el intendente? Que estábamos bien lo que estábamos haciendo, que él colabora, él colabora iría. Claro, bien. Y han hecho unas bolsitas, permiso, ¿eh? ¿Cómo se llama esta tela? ¿Tela no tejida? Claro, creo que sí, tela no tejida. ¿Y la hicieron ustedes? ¿Quién les cose esto? No, lo hicimos entre todos. Hicieron entre todos. Sí, los alumnos, la profesora nos dio de la tela y reglas, y empezamos y medimos, casi todas las tratamos de medir a la misma medida. Y sacan parecidas. Claro. Son bolsitas de tela no tejida y dice, bueno, Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 3, el logo de la escuela, los alumnos de Primero A y C. ¿Están las venden? No, no, las regalamos. ¡Hala, la gala! Sí, por eso les han traído para dejarles a ustedes también. Y cuenten el objetivo de la bolsita. Bueno, el objetivo de la bolsita es entregársela a la gente que pasa para poner en la palanca de cambio de los autos o en las carteras para tirar los papelitos ahí, no tirarlos a la calle. Bien, buenísimo. Bien clarito. Me viene bárbaro, porque la última bolsita que tenía, viste que antes cuando lavas la camioneta te ponen. Sí, te dejaban, sí. Bueno, se olvidaron. Ah, esperaba. Así que me va a venir bien, los voy a tener presentes. Claro, está bueno esto de tomarse el hábito, ¿no? Sí. ¿Y qué dicen sus compañeros? ¿Hacen esto de ir en el auto y se comen un caramelo y ponen el papel en la bolsita o lo habitual es abrir la ventanilla y tirarlo? Abrir la ventanilla y tirarlo. No, todavía estamos haciendo eso. Pero ellos se están ocupando de concientizar por lo menos a los compañeros, a las familias y eso es muy importante. Sí, también recibieron charlas de quiénes, de qué organizaciones. De Punto Limpio, Punto Verde y Punto Azul. Correcto. ¿Qué cosas hacían ustedes, sus amigos o nada, gente que uno conoce, que hoy te pones a pensar y decís, mirá qué mal lo que estábamos haciendo? Y antes era normal agarrar un papel y en vez de guardártelo así, tirarlo a la calle como si nada. Claro. O dejar la canilla prendida mientras te lavás los dientes y no estás usando, o cosas así, era normal. Las filas. Y ahora estamos intentando ayudar o a concientizar a la gente que pase de boca en boca, no solo de nosotros. ¿Y a quién le dicen ustedes? Y a las personas que le damos las bolsas en la calle, por ejemplo, le explicamos lo que estamos haciendo nosotros y cómo pueden ayudar ellos y van pasando de boca en boca y eso. O sea que se tomaron bien a pecho este trabajo, ¿no? No solo para la escuela como una tarea, sino como parte de la vida. Y retan a alguien, a un hermanito, a la tía que por ahí, no sé, va fumando y tira la colilla de cigarrillo a la tira, sino más al... Sí, yo reto a mi papá siempre. ¡Ay, pobre papá! Sí, eso es lo que comentó Mateo, lo primero que comentó. ¿Papá qué te dijo? Y nada, que va a intentar dejar de hacer eso, pero bueno, a veces sigue tirándolo. Bueno, hasta que lo tomé como un hábito. Claro. Está bueno. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque con Isabel Banelli, que es profesora de Lengua y Literatura, Mateo González Arias, Violeta Arevalo. Con este lindo proyecto que están haciendo los chicos, la Escuela de Educación, Escuela Secundaria Técnica Nº 3, para concientizar, concientizar fundamentalmente. No, y lo bueno que está atravesado por todas las áreas. Ahora vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Muy bien, y seguimos charlando acerca de este proyecto de Cuidado del Medio Ambiente con Isabel Banelli, con los alumnos Mateo y Violeta, de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3. Bueno, a ver, cuéntenme de la charla que tuvieron. Con los chicos de Punto O. Punto Azul. Punto Verde y Punto Limpio. ¿Y ahí qué les contaron? Porque recién en la pausa nos estaban contando de una experiencia de una chica. A ver. Una chica que se llamaba Aurora, que vivía en Europa, que era cartonera, y ella juntaba todos los días cartones y a alguna gente se le burlaba, porque a la gente no le gustaba que haga eso y todo. Y ella, con esos cartones que juntaba, se ganaba la vida. Correcto. Bueno, y acá también, bueno, eso pasa también aquí en la ciudad de Tandil, claro que sí. ¿Qué te quedó, Mateo, por decir? Porque sé que estudiaron mucho, que estuvieron muy metidos en el tema. Sí, ahora me quedó la mente en blanco, pero... Qué linda. Muy bien. Pero suele pasar, suele pasar, ¿eh? No te hagas problema. ¿Cuánto trabajan en hacer todos los, pintar las bolsitas, todo? Sí, sí. ¿Con stencil la hicieron? ¿Con qué técnica? No sé, lo hizo... ¿Con un sello? No sé, lo hizo... No, era un círculo. Claro. Era como un plástico que tenía la forma del... Claro. Creo que era una taza, no me acuerdo qué era, que nos la dio la profe y nosotros lo rodeábamos, y adentro hacíamos esto con otro plástico también y lo pintábamos. Regalame una. Esta va para Cecilia. Regalame una y esta la va para Cecilia. Y cuando la entregan ustedes, ¿qué les dice la gente? Nada, a veces, muchas veces nos dijeron si teníamos que pagar, tenían que pagar ellos por eso, y les decíamos que no, que era para ayudar, y nos agradecían, nos decían que estamos haciendo un buen trabajo, porque estamos ayudando un montón, y que los grandes tienen que aprender de los más chicos, que son los que más saben. ¿Qué cosas vos decís? Bueno, ya dijimos esto de tirar los papeles, las colillas, el cigarrillo, ¿qué más? Y, por ejemplo, empezar a reducir el uso de plásticos, que no son reciclables. Claro, las bolsas. Claro. ¿Cómo nos cuesta lo de las bolsas? Sí. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, un montón de bolsas de tela, y uso siempre eso. Nunca usamos bolsas de plástico. Claro. Las vamos comprando y usamos esas. Bien, bien. Perdón, ¿de qué otra manera bien? Porque surgió de ellos de cuidar el medio ambiente. ¿Con qué otro tipo de situaciones ustedes se sentían que derrochábamos nosotros el agua? Bañándonos también, por ejemplo, que nos bañábamos y esperamos siempre a que el agua esté caliente, y el agua fría que va cayendo la dejamos, no la usamos, y para esperar a que el agua se caliente. Y eso, por ejemplo, está mal. También derroche de electricidad. La electricidad la usamos, no siempre necesitamos, no tenemos que tener cinco luces prendidas cuando con una sola estamos bien. Claro. Ese tipo de cosas, la verdad que hace bastante mal, no solo a Argentina, sino al mundo entero. Claro. Claro. Hay mucho por cambiar, ¿no? Sí. Hay muchas cosas para cambiar. ¿Y ustedes creen que los más grandes como que no tomamos conciencia? ¿Qué creen? Eh, no sé, noto que como los más grandes no se dan mucho cuenta, porque toda su vida fue así y nunca cambió, que se tiraba papelitos y eso, nunca cambió eso, pero ahora nosotros los más chicos, sí, como que empezamos a verlo, que está mal, entonces empezamos a darnos cuenta y ayudar, tratar de ayudar al menos, por poner nuestro granito de arena. Claro, está muy bien. Y concientizar a los más grandes. Claro, viste que a veces hay lugares, uno ve camionetas que paran y tiran gomas, tiran basura, ¿no? Todas esas cosas que lo vemos y que nadie se compromete, ¿no? Que nadie dice nada. Los chicos querían contar también que están haciendo en inglés un tipo de latas, comenten ustedes que para qué va a ser. Estamos haciendo latas y tres tipos de latas para reciclables, no, para papeles, plásticos, y no me acuerdo para qué era la otra, para la comida, lo orgánico, claro. Y lo estamos pintando para poner en cada salón de la escuela y estamos haciendo eso y le ponemos el nombre en inglés y le ponemos, por ejemplo, paper para el papel y así en todas las latas. A ver, así lo voy aprendiendo, paper, paper, y después, no me acuerdo los otros, plastic, era el otro, y el otro no me acuerdo, organic. Organic, bien, bien, hasta yo lo puedo entender. Sí, yo también, sí, bien, no soy... Y de esa manera van a pasar por los salones para concientizar a los alumnos también. Claro, y la idea es que eso también... Poder separar la basura. En las casas, ¿no? Claro. Esto que vamos luchando de no tirar las baterías, las pilas, los medicamentos ahora que... Antes lo hacíamos y no sabíamos... Tal cual. No tomábamos conciencia. Por eso, para ellos fue muy productiva la charla que les dio Punto Azul, Punto Verde, porque les enseñaron cómo separar también los residuos y ellos aprovecharon mucho esto y, bueno, lo están volcando en actividades. Bueno, Isabel, queremos agradecer a vos como docente, desde un grupo de docentes, y gracias también porque nos trajeron de regalito aquí una mermelada. ¿Qué hace la cooperativa de la escuela? De la escuela, desde el 2011 la escuela tiene una cooperativa que se dedican con los alumnos a hacer determinados productos. Ahí hay un folleto. Hay un folletito con todo. Hacen conservas también. Rico, de manzana y pera. Sí, tienen de distintos gustos. Bueno, la cooperativa trabajan mucho los chicos, la verdad que muy bien, y funciona desde el 2011 y cada vez la idea es poder crecer, ¿no? Correcto. Cooperativa Escolar La Vieja Casona. La Vieja Casona, exactamente. Así que, bueno, felicitaciones, chicos, por lo que hacen ustedes. Gracias también por el regalito. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Así que les estamos muy agradecidos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.